Instó Fidel aquí hace 44 años a que el hospital fuese símbolo de la salud, la vida y la felicidad de los cienfuegueros, por lo que las mejoras continuas han sido vitales para sostener la asistencia médica a pesar del déficit de insumos y medicamentos a causa del bloqueo norteamericano. No obstante, la rehabilitación de la infraestructura de servicios como el de endocrinología, que incluye la atención ambulatoria, destaca entre los cuatro ya acreditados de excelencia. Por otra parte, la consulta dermatológica, que logra insertarse en proyectos de desarrollo vinculados con academias internacionales, dotará de novedosas experiencias y equipamientos a este escenario clínico. Las máximas autoridades de la provincia compartieron esta jornada de celebración para el Hospital Cienfueguero, en el que se ratificó el compromiso de trabajar por mejores resultados. Por la aprobada experticia en su trayectoria laboral, ellos fueron merecedores del premio Enrique Barnett, que entrega la Dirección de la Salud Pública en el territorio, mientras el premio Gustavo Aldereguía Lima, lo merecieron cinco destacados profesionales. Yo tengo 38 años de trabajo, de ellos 25 los dediqué siempre a la actividad asistencial, vinculada particularmente a la atención materno infantil. Y luego, bueno, después de 25 años y una vez que obtuve el doctorado, me dediqué entonces a, o sea, pasé a la Universidad de Ciencias Médicas y desde entonces 13 años dedicada al trabajo académico. Pero en ningún momento, bueno, he perdido el vínculo con la actividad asistencial, propio de la característica que tiene el proceso de formación nuestro. Yo estaba el día que se inauguró y trabajamos, bueno, mi hijo que es médico, hoy tiene 45 años, trabaja aquí un añito y pico poniendo techo. Es que esto para mí es una cosa importante y muy emocionante. Podemos seguir haciendo más, sobre todo enseñando a las nuevas generaciones y tratando de dar una atención médica con más calidad cada día. En cualquiera de los estratos profesionales, de obreros, de funcionarios en el hospital, ayudan a que este hospital desde su inauguración lleve 44 años sin cerrar las puertas, sin claudicar un momento, en cualquier situación atendiendo lo mejor posible a nuestros pacientes. En cada celebración de este hospital, el legado pereine de Fidel para procurar salud, vida y felicidad a los cienfuegueros. Mayelin del Sol, Noti Sur.